Ángel Carromero acusado de homicidio en Cuba. El español que conducía el vehículo que sufrió el accidente y que provocó la muerte del disidente cubano Osvaldo Payá, se encuentra en prisión provisional. Aunque la Fiscalía no ha presentado una acusación formal, el militante del Partido Popular podría enfrentarse a una pena de 10 años de cárcel.